Buenas, bienvenidos nuevamente a Manos y Máquinas entre Vídeos. Hoy voy a ver el segundo y no creo que va más escritorio por un tiempo de Spiral Linux. El asunto es que yo quería ver plasma, no me di cuenta y por error descargué Boogie. Lo instalé porque es que no me di cuenta y resulta que, miren, después de que lo instalé, me pareció que estaba como muy bien realizado y dije bueno, vamos a ver Boogie. Ya sabemos que está basado en Debian 11, pero si no me recuerdan, testing 5.18.0 Boogie y bueno, el G630 de dos núcleos a 2.7. Levantó con 581 MB de 2600 y les soy honesto, el XQT levantaba con menos, pero es que Boogie es un escritorio mucho más completo y la verdad es que la diferencia no es tanto y el rendimiento de lo que he podido probar es bastante bueno. Así que con estos dos núcleos el sistema se sigue moviendo muy bien y para hacer un escritorio que en teoría podría ser mucho más pesado, el funcionamiento es bastante bueno. Ya yo corrí el Language Support, vamos a ver si tomó sin problema la traducción, por ejemplo, del LibreOffice. Ok, sí, ahí está. Versión 7.0.4.2. Igualmente me dejó por defecto para que instalara VTRFS y bueno, como ven acá, después de que se corre el Language Support, que no es tan intuitivo, pero bueno, está allí. Y vamos a ver ahora el navegador. Los íconos que traía por defecto no son estos. Yo se los cambié, es que me parecen muy feos estos íconos. Los íconos que trae por defecto. Vamos a ver, miren, dejé abierto LibreOffice, estoy grabando y ya estamos usando 1.38 gigas, incluyendo que estamos usando el navegador. Voy a subir un poco aquí el volumen. Y el uso del procesador, bueno, aquí brinco con 80 y pico, 77. Supongo que, exacto, estaba dibujando la página. Vamos a ver. Manos y máquinas entre vídeos, vamos a hacerla. Sí, estoy volviendo a ver el espiral la segunda opción porque realmente hubo algo que me gustó y es que es una base Debian bastante fluida, ¿ok? Ok. Sin problema. Vamos a vender OpenMovie. Como dato, bueno, como el concepto es no montar nada que no estuviera en las tiendas, monté dos paquetes de íconos para montar que estaban en Synaptis, monté Numix Circle y monté Papyrus, al final de gestos Papyrus. Ahorita les voy a mostrar dónde se cambian, es bastante sencillo. Vamos a ver las estadísticas. Ok, puede ser todo está normal hoy. Haciendo esto, miren que el procesador, claro, ahorita no está, ahorita abajo, pero el procesador va bien, la temperatura se mantiene bastante bien y lo que estamos usando es 1.73 gigas. Ok, creo que el uso está bastante aceptable. Vamos a abrir otro acá, otra ventana virtual y vamos a mostrarles. En este que dice ajuste del escritorio Budi, ok. Se pueden cambiar los íconos, por ejemplo. Están estos que son los Papyrus. Yo creo que aquí va a suceder mejor. Si monto los Numix Circle, que eran los otros que tenían, ven, aquí cambia. No los dejé porque no sé si se fijan arriba a la derecha, con los íconos Numix no se ven bien los íconos. Entonces yo puse los Papyrus y se ven un poco mejor. No recuerdo al final cuáles fueron los que, creo que fueron estos. Y los que tienen original, vamos a ver cuáles eran. Eran unos de estos. Vamos a ver si eran estos. No. Ah, mira, están estos Papyrus también que vinieron ahorita con. Ajá, creo que eran estos. Que no me gustan, la verdad es que no me gustan. Vamos a dejarles los Papyrus de Arca, los que tenía. Como dato, miren, esta barra se mantiene así en traslúcido cuando está flotando la barra. Pero si aumento, miren que toma el color y se adapta. Eso sí es más cuestión de Budgie. Claro, el asunto fue que yo agarré un fondo muy claro, muy blanco. Si hubiera tenido algún color más en la esquina, no tuviera ese problema ahorita. Pero bueno, eso ya fue más una escogencia mía de los colores que otra cosa. Igualmente, si venimos a configuración, como saben, Budgie está basado en... No, entonces, miren, cuando venimos es el mismo sistema de configuración de Dome. Bueno. Lee 2.6 GB de los tres instalados. El G630 es un disco mecánico. Es un disco mecánico de 160 GB. Miren que lo ve como Nome 3.38, ¿ok? Y te vas trabajando sobre X11, como le quieran decir. ¿Qué otras cosas tiene instalado? Bueno, VLC, Clementine. Déjenme... Vamos a ver cómo le va a... Vamos a acercar acá... Al reproductor. Y vamos a ver primero cómo vamos de memoria. 1.77. Miren, yo personalmente veo que el uso es bastante contenido, bastante bueno. Vamos a ver, tengo aquí este... No, esto no, aquí no era. Aquí tampoco. Ah, aquí. Donde están los videos para ver. Vamos a ver... Ah, este que es el que hemos visto también en otras ocasiones. Ah, pero no lo tengo completo. Ah, este es el de 2K. Vamos a ver... Este que es como el que tengo que hacer, se ve mejor. Se ve bastante bien la imagen en pantalla. Tengo que admitirlo. Aquí con VLC. Y me gusta que no... No se para... No se queda parada la imagen en ningún momento. Lo puedo adelantar y atrasar y... Y es bastante bueno. Sí, nos venimos acá ya corriendo VLC. Estoy usando casi 2 GB. Vamos a ver... Swap. Ok. Sí, miren. El sistema va bastante bien, hay que admitirlo. Los programas, aun cuando es un disco mecánico, abren bastante rápido. Y Woody está yendo mejor de lo que yo me esperaba. Aquí la tienda que aparece por defecto es esta Launch Software, que es la de Nome. No la he usado. Ok. De hecho, creo que es la primera vez que la abro. O creo que la había abierto para ver el catálogo, no me acuerdo. Pero no lo sé. Todo lo hice desde Synactic. Por costumbre y que hay muchas de las aplicaciones que yo sé que están en Synactic, en los devs, y no en... Y no como tal en la tienda, no. Sí, yo creo que no la había abierto, porque es que este catálogo siempre ha tardado bastante en abrir. Debe estar acá. Vamos a ver. Miren que aquí no es tan inteligente el escritorio, porque ahora sí se ocultó. El uso del internet, bueno, ya no está cargando internet, debería estarse viendo la tienda. No, todavía dice que se está descargando el catálogo. Bueno, ahí está. Es la tienda como tal de Nome. No recuerdo. Vamos a ver si aquí se ve qué paqueterías o qué repositorios tienen activos. Esto se parece mucho a la manera de trabajar de Ubuntu más que a la de Debian. Sí, no veo que aquí esté. FastTrack, aquí hay los FastPort. Y si quieres activar los Texting o los SID que son los inestables. Pero no sé por qué ellos hablan de que tiene un FlatPack instalado. No sé si ya estará integrada en esta tienda o es que está por allí la tienda de FlatPack. Ok, vamos a ver aquí por cuál está. Sí, ven, aquí están también los FlatPack integrados. Entonces, bueno, muchas opciones para instalar mucho. Me gusta, el rendimiento se siente bastante bien. De todos modos, esto es todo por hoy y espero que les haya gustado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!